Ser tu bravura, ser la fuerza y tu juventud. De tu retal no pudo la voz riquetud. El señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, don Sergio Danielo Rivarri, junto al señor rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ingeniero Jorge Gerard, harán entrega al señor presidente de Bolivia, don Evo Morales, del diploma que lo declara doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Momentos entonces, gobernador junto al rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, hacen entrega este diploma que declara al señor presidente, don Evo Morales, doctor honoris causa. Se honra a quienes dedican su vida a observar, analizar y denunciar la realidad social. Y también ahora invitamos a integrantes de la comisión ad hoc del Consejo Superior de la Universidad de Entre Ríos, que hará entrega de la resolución número 311 al señor presidente de Bolivia, mediante la cual se lo declara con el título doctor honoris causa. Así es, entrega entonces de esta resolución, comunidad educativa de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Agradecimiento a toda la comunidad educativa que se entrega entonces al señor presidente, don Evo Morales, de esta resolución. Agradecemos a todos ellos. Seguidamente, en el marco de este acto, invitamos al señor secretario general de la CTA, don Hugo Yasky, a realizar la presentación del libro Mi Vida, de Orinoca al Palacio Quemado, en homenaje al señor presidente del Estado Club Nacional de Bolivia, don Evo Morales Ayma. Una sorpresa para mí, en las universidades de Argentina decidir este llamado doctor honoris causa. Nunca en mi vida había pensado. Ahora, los doctores también hay que decirme doctor Evo. Pero decía nuestro hermano gobernador, esto se debe a la lucha del pueblo boliviano. Realmente todavía muy emocionado de escuchar al señor presidente sobre su trayectoria, la defensa de los valores que tienen que ver con los derechos humanos y sociales de su pueblo, todo lo que él ha trabajado para ello, con las organizaciones sociales, en términos de educación, de medio ambiente, recursos naturales, y eso ha sido reconocido por nuestra universidad, así que estamos una jornada muy contentos. Algo que creo que es quizás su característica más fuerte, más distintiva, y después de haberlo escuchado, con esa simpleza, con esa claridad, con la convicción con que transmitió valores importantísimos referidos a la gestión de gobierno, al compromiso del gobernante para con el pueblo, que creo que nos queda una pieza, más allá de compartir el momento hermosísimo, nos queda un contenido importantísimo para trabajar con la formación de nuestros estudiantes también. Ha sido una iniciativa de la Facultad de Ciencia y Educación, de su consejo directivo, apoyado por unanimidad al Consejo Superior de la Universidad, así que creo que es una distinción muy merecida, estamos muy contentos de haberse la otorgado, y un marco extraordinario de público aquí en el Teatro del 3 de Febrero, con la presencia del señor Gobernador, la señora Intendenta, los embajadores, un marco político muy importante, acompañado por la organización estudiantil, y no quiero olvidarme de ellos, que nos han acompañado, así que la FUER también estuvo presente, así que estamos muy contentos de la jornada que vivimos hoy. ¡Gracias!